Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Y ahí la recusan. Claro, me recusan dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, los abogados que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo y también durante su gestión en el Ministerio de Seguridad. El otro de los letrados fue asesor de Monzó. El presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero van a casación. Y en casación el doctor Mariano Borisky, también con un pronunciamiento inédito, declara la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación que me confirma a cargo de la investigación. Parte de esta realidad, ¿no? Y fue muy clara, doctora Cossé. Igual hubo interín, comentarios, imagínese, de distinto tenor, tratando de echar un manto de sospecha sobre el quehacer judicial, diciendo que, bueno, había visto un lobby de la política, del masismo, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta, pero lo cierto y concreto es que yo fui apartada de esa investigación. A los seis meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía tres años. Cambian de abogado. También un asesor de seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rochetti, me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol. Ahí uno, cuando uno se mete en esta parte, y la verdad que pasaría la noche siguiendo hablando de estas causas y demás, pero lo concreto es que quería agradecerle su visita aquí, seguir charlando con usted, usted sabe que las puertas están abiertas, que las puertas están abiertas.